Ahí está todo lo que necesitas para sacar a esa pobre mujer de la cárcel. Gracias, pero no me cambies el tema. ¿Cómo te fue con Cecilia esta mañana? Porque sería senadora Hernández, ¿no? Y no deja a nosotros. Con permiso. Oye, ve lo del güero Lascurain, por favor. Ah, ah, ah. Y que no te descubran esta vez, por favor. Oye, ya eres tan amable. A ver, Denise. Denise. No te confundas. No pierdas la perspectiva de las cosas. No me gusta tu tono. Ni menos el áncer de mi gente. Pues a mí tampoco me gusta que me veas la cara. ¿Qué onda con nuestra Ceci? Sí, ya te acostaste con ella. ¿Finalmente? ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Tú a mi propia hija. ¿Qué? ¿Qué no entendiste lo que te acabo de decir? Tu papá nos va a abandonar. A ver, mamá, eso no es cierto. Mi papá se está separando de ti, no de mí. Porque yo voy a ser su hija, pase lo que pase. Claro, te voy a imaginármelo. Pase lo que pase, tú siempre estarás de su lado. Mamá, yo no me estoy poniendo de lado de nadie, ¿ok? Yo siempre voy a ser la hija de los dos, pero no voy a ser ni la primera ni la última hija de padres y los hijos. Pero, por cierto, ¿pero de dónde sacas eso? ¿Tu papá te dijo algo o qué? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre hablarme así? Eres una niña. Mamá, si te detuvieras a mirarme por una vez en tu vida, te darías cuenta de que ya no soy una bebé. Ni creas, ¿eh? Ni creas que tu papá se va a decir tan fácil de aquí. No, señorita, yo no lo voy a dar en el bolso. Pues, honestamente, Santiago, a mí me parece que te habías aguantado mucho tiempo, ¿eh? Perdón, eres mi mejor amigo y sé lo que has pasado con Cecilia, pero... ¿Y qué? ¿Por qué hasta ahora te decides o qué? ¿Hay alguien más? ¿Eh? No. ¿No? Bueno, sí. Sí, no te lo puedo negar a ti, Andrés, que eres mi mejor amigo, pero... No creo que vaya a pasar nada en este momento. Ya me lo imaginaba. Nosotros no sabemos estar solos, ¿verdad? Pues, sí. Se nos viene el mundo encima y no sabemos qué hacer. ¿Ya ves cómo me ha ido a mí? Ah, pero tú eres un afortunado, tienes a Diana. ¿Mariana? Sí, Diana hace que el mundo no se te venga encima. Pues, sí, eso sí, se lo agradezco, pero... No sé, este enfrentamiento entre ella y Denise... No me gusta nada y, además, mi relación con Alex cada vez va peor. Pero ya ves, vienes a hablarme de tus problemas y te termino hablando de mí. Como siempre. Como siempre. Oye, ¿y quién es esa mujer? ¿Eh? ¿La conozco? Sí, sí, sí la conoces, pero... Mejor no pensar en eso, no tiene sentido. ¿Quién es? No. ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, pero... ¿De dónde la conoces o qué? Es Amalia. ¿Amalia? ¿Amalia? La vecina de Diana. Sí, Amalia, la vecina de Diana. ¿Pero cómo la vecina de Diana? ¿Y dónde la conociste? Es de la prepa, de la prepa. O sea, ya iba como un par de años por encima que yo no sé. Pero, ¿está matizamos sus problemas, tú, ¿verdad? Y ahí voy yo. La que no quería meterse con hombres casados. La más segura de todas. Y que le planta un beso al pobre Santiago. ¿Qué me pasa ahí, Regina? ¿Estoy o no estoy loca? No sé, la verdad. Ay, Regina. Yo aquí tratando de sacarte mis trapitos íntimos para que te rías. Y mírate nomás. Estás que no te calienta ni el sol, ¿eh? No, ¿qué quieres que te diga? Nos trajimos una sorpresa. Nos trajimos flores y frutas. Ay, qué bonita. Y en una oficina es muy rica. Ay, mi niño, pero qué sé, dulce. Qué bárbaro. Ay, mi niño, ay, ven nomás. Le dije a ti, Ana, que sí que podría decir abuela. Pero juegas conmigo fútbol como mi otra abuela. ¿Yo? Ay, porque tiene una sonrisa. Ay, pero qué cosa más bonita. Bueno, yo juego contigo fútbol, pero no sé, mi amor. ¿Qué es ese olor tan rico? Ah, es que estoy guisando un pollito para unos tamales. ¿No me quieren ayudar ni nada? Sí, sí, sí. Regina juega fútbol conmigo. Va. ¿Están muy ricos? Sí juego, pero yo en la portería. Sí, porque con la que no la hagas correr. Este, de todos los porteros y las porteras, corren. No, vas a ver, no tanto y además no voy a dejar ni que me metas ni un gol. Yo te voy a ganar. No, yo voy a ganar 80 puntos. Qué linda, dame un besito, pues. Ay, coromas, qué bonito. Ahorita vengo, mi amor. ¿A dónde vas? Estoy cansada de estudiar, ahorita vengo. No, no, no. Ven, ven. Ven. Qué mejor, vamos a irnos aquí, nos tomamos alguito y nos extraemos juntos. No, porque yo quiero tomar aire fresco, además, alguito. ¿Qué vamos a tomar? Mmm, tequila. Ay, no. ¿Por qué no? Mira, brinda conmigo, estoy seguro que con eso se te va a quitar la tristeza que traes. No, la tristeza se me va a quitar cuando vaya a ver a mi mamá, porque la extraño mucho. Sí, yo también extraño mucho a tu mamá. Es un payaso. Por eso, vendemos por la salud de tu mamá. A mí no me gusta tomar y no me gusta que tú tomes. ¿Y yo? No. ¿Qué pasó? No, Dios. No, Dios. Ay, mami, ándale, yo estoy bien cansada, no. No, tráeme los tamales, ándale. Oye, y róbate dos jitomuetes de ahí, de casa de Diana, ¿no? Es que se me ocurrió una idea buenísima. Voy a hacer pollo campestre. Y me va a quedar mejor que a ti, ¿eh? Mamá, ya tengo las espinacas y la leche. Nada más me hacen falta los dos jitomates, ándale. Oye, oye, mis tamalitos, ¿eh? Mis tamalitos, porfa. Besitos a Diana y a todos ahí en la casa. Bye. Mira qué bien nos estás haciendo. Mira, ¿y yo qué? Ay, tú también, mi amor. No, es que si yo tuviera una ayuda así, hasta montábamos un restaurancito. Sí, qué padre. Ese es mi sueño. ¿En serio? Sí. ¿Entonces qué? Oigan, ya llevamos muchísimos. Ay, sí, muchos. Oye, tengo que llevar la tomasa ya, Juanita. Ah, ¿qué, papá? Mi abuela. Los que quieras, ¿no? Cinco a cero. Ay, es que esto fue peor que la selección nacional. A ver, hola. Muy bien. Bueno, yo sé que se están divirtiendo mucho, nenas, pero ya nos tenemos que ir. Hay que levantarse de prano. Ándale diez minutitos. No, mi reina, ya. ¿Cinco minutos? No, mi amor, ya vámonos. Gracias a la abuela. Y la madre también. Ay, pero tienen que prometerme que van a regresar. Sí. Es que me dio mucho más que verlo. Me parece muy bien. Adiós. Adiós. Yo también. Un gusto. Adiós, mi hija. Ay, qué bonito. Pero, ¿platicas mucho popcorn para que no quede también tan feo? Sí, me voy a entrenar, te lo prometo. La próxima vez te voy a ganar, ya verás. Mi amor, mi amor, ¿qué has acuestado? ¿Por qué no te viste tomas un tequila conmigo y festejamos? ¿Festejamos? O sea, ¿quieres seguir de fiesta? ¿Cuántas llevas, agua, no? ¿Eh? ¿Cuántas llevas? Porque vete, ¿cómo andas?